Hola y bienvenidos a una nueva edición de Salud Activa con tu entrenador Marcelo Vázquez. El programa de hoy está cargado de energía. Tendremos ejercicios para que te mantengas en forma desde la comodidad de tu casa. Consejos nutricionales, salud y belleza al día. Así que no te muevas que ya comienza Salud Activa. Hola y bienvenidos a otro episodio de Salud Activa donde tu salud se reactiva. Por hoy me encuentro con una invitada de lujo, mi amiga Sole, nos acaba de visitar. Y Sole, para los que no conocen Sole, voy a dejar que Sole se introduzca y nos diga un poquito qué es lo que hace Sole en fitness. Sole, ¿cómo estás? Bien, muy bien Marcelo. Bueno, espero que haya tenido una feliz Navidad y ya ahora estamos en próspero año nuevo. Contame un poquito para la gente que no sabe quién sos, qué es lo que hacéis, desde cuándo estás en el mundo de fitness. Bueno, soy entrenadora hace como 10 años. Me encanta entrenar a las mujeres, sobre todo mamás. Soy cinturón negro, segundo DAM. Hago taekwondo por 10 años. Soy instructora de defensa personal, para las mujeres que se quieren defender. Y bueno, instructora personal. O sea que te apasiona todo lo que es la sartén marcial y eso es lo que más le inculcás a la gente. ¿Cómo fue esto que es la sartén marciales? ¿Cómo? Contanos un poquito desde cuándo o qué fue lo que te motivó a ser instructora. Bueno, yo hacía mucho gimnasio, chillín y todo, pero cuando vi la película Karate Kid, eso me fascinó. Yo dije que hay que defenderse y las patadas y todo eso me encantó. Y de ahí es más. Me encantó. O sea que después de que viste la película, yo me acuerdo cuando era chico, yo miraba las películas de Bruce Lee. De Bruce Lee también. Y me miraba las películas de cine y salíamos ahí a las patadas como Bruce Lee. Pero lo de Soles fue Karate Kid. Entonces, eso fue lo que te motivó y ahí te hiciste instructora y hiciste varias certificaciones. Ahora, estamos a fin de año, has hecho tantas cosas con artes marciales. ¿Qué fue lo que tu logro más grande de este año? Bueno, ya soy, este año, pasé a segundo nivel de instructora de defensa personal. Eso era bien difícil porque casi no hay mujeres y bueno, ya estoy segundo nivel. Bueno, yo tengo unas medallas ahí. ¿Me puedes contar un poquito qué es eso? Bueno, esas son competencias de diferentes partes de Georgia, de Taekwondo. Que me tocó competir con diferentes personas, con mis hijas también. ¿Y otra? Que bueno, o sea que no solamente competís, no solamente enseñás artes marciales, sino que también competís. Y no se vayan, que Soles nos va a dar una demostración de la rutina que se puede hacer de la comunidad de la casa, también relacionado a artes marciales. Porque lo que Soles hace, no solamente inculca a la gente a seguir esta disciplina, sino que también ella inculcó a sus hijas, a las hijas a que siguieran la misma pasión. ¿Y qué pasó? ¿Tus hijas también se convirtieron? Sí, hijas de los cinco años que hacen Taekwondo, tengo una de 21, otra de 18 y las tres somos cinturón negro. Competimos, hacemos defensa personal. Qué bonito, entonces toda la familia está dentro de la pasión de las artes marciales. Bueno, para ir terminando este segmento y pasar al segmento de ejercicios, Soles, creo que lo segundo más grande que le ha pasado este año es también haber participado en nuestro DVD, ese canto extremo busca. Acá enseñamos muchas rutinas para que transpiren la gota gorda, como digo yo. Bueno, entonces no se vayan, que ya viene Soles con la rutina de ejercicios. Hola chicas, bueno, ahora a mí me tocó año nuevo. Primero me voy a sacar la gorrita porque con la gorrita no puedo hacer ejercicio. Yo les voy a explicar los ejercicios rapidito. Bueno, son para el estómago, stretch con la pierna, cintura y piernas. Vamos a empezar con el primero, que es el más fácil. Mis pies a la misma altura de los hombros. Es como que tú esquivas un puño, tu estómago apretado y empezamos ya. Vamos, un minuto. Un minuto. Tu estómago tiene que estar apretadito. Vas de lado a lado. Tus pies no se mueven. Solo se mueve tu torso. Vamos, tienes que empezar a sentir que tu estómago se te calienta porque va seguido con el próximo ejercicio. Vamos. Al lado a lado. Izquierda. Derecha. Bajas. Subes. Bajas. Subes. Bajas. Y empiezas a sentir que tu estómago cada vez está más duro. Empiezas a apretarlo cada vez más. Tienes que empezar a sentir esa pequeña transpiración enseguida de que vas de lado a lado. Vamos. Como que esquivas un puño. No me pegan por acá. No me pegan por allá. Vamos. El minuto tiene que ser minuto. No pueden ser 40 segundos. Ya. Ahora vamos a hacer la pierna para el lado. Una. Dos. Mi línea está al medio. Mi pie vuelve al centro. Solo muevo mi pierna porque seguimos trabajando cintura. Si tú notas que estás trabajando primero tus abdominales del medio. Ahora estás trabajando los oblicuos. Sigues. Estás al medio. Sigues. Mis manos siempre arriba. Mientras estás arriba, bajas a la izquierda. Bajas a la derecha. Mis manos siempre arriba. Eso hace que tu estómago esté firme. Súper firme. Vamos. Izquierda. Derecha. Mi pierna. Flexible. Para tener y quemar esos rollitos de los lados que odiamos las mujeres. ¿Sí o no? Vamos. Ahora vamos a hacer el último ejercicio. Lado derecho. Lado izquierdo. Ya se siente el calorcito. Vamos. Mi pierna va para atrás. Para arriba. Atrás. Arriba. Vamos. Vamos. Bien abajo. Mi rodilla casi llega al suelo. Pero no lo toca. Sientes que te quema. Y tu estómago sigue apretado. Un minuto. Vamos. 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 Rodilla abajo. Pierna arriba. Rodilla abajo. Pierna arriba. Vamos. Este es el más difícil. Pero es el último. Vamos. Derecha. Transpiras. Después de las navidades. Después de lo que comimos. Y ya. Vamos a la pierna izquierda. Lista. Atrás. Arriba. Vamos. Este es el último. Miren. Siempre. Tengo mis manos. Arriba. Mis puños apretaditos. Y lo que está trabajando ahí. Mi estómago. Mi pierna. Mi pierna derecha. Afirma todo el cuerpo. Cuando yo pateo. Eso hace. Que mi estómago. Que me grasa. Vamos. Uf. Los últimos. Vamos. Ay. Mi pierna duele aquí. Quema. Quema. Vamos. Uf. Ya me caigo. Vamos. Y. Uf. Vamos. Otro poquito más. Y ya queda poco. Y. Dos segundos. Y. Ya. Bueno muchachas. Espero. Que se hayan sentido súper bien. Que las vea la próxima. Por ahí estamos de regreso con otro segmento de Salud Activa donde tu salud se reactiva. Ahora me acompaña otra invitada de honor. En este caso Vicky que también pertenece a nuestro grupo de Salud Activa. Vicky ¿cómo estás? Muy bien Marcelo. Encantada de estar aquí hoy con ustedes. Gracias. Gracias por venir. Yo ya te conozco pero para la gente que no te conoce por qué no nos contas un poquito quién sos, qué es lo que haces y dónde o qué tipo de clases estás y dónde. Claro que sí. Mira mi nombre es Vicky García. Yo soy de Venezuela y me dedico principalmente al entrenamiento personal. También doy clases de Zumba, de baile para niños y para adultos. Y la verdad es que para mí el fitness, el ejercicio, la vida sana y el buen hábito de vivir es mi hobby. Es lo que más siempre me ha gustado. Pero esto no puede ahora. Contame un poco qué fue lo que te motivó a meterte en el fitness. Desde que eras chiquita, ¿quién viste? Siempre sabemos que tenemos... Como por ejemplo cuando yo era chico yo lo miraba a este hombre de Hawái, Gilad o Gilad, tiene diferentes pronunciaciones, pero era un hombre en Hawái que daba ejercicio. Yo cuando era chico lo miraba a él siempre decía, yo quiero ser como él. Y bueno, todavía estoy probando, no sé cómo es, estoy ahí tratando de empujar y ver. Para vos, ¿quién fue el que te motivó, la que te motivó? ¿Cómo fue que te metiste en el mundo del fitness? La verdad es que nadie en específico. Siempre desde pequeña, siempre me ha gustado todo lo relacionado a la nutrición. Es una cosa que para mí ha sido muy fascinante. Saber cómo el cuerpo cambia, que lo que tú comes te hace bien para ti, lo que no te hace bien. Desde pequeña nunca tuve esas ganas de comer comida mala, ¿sabes? Chatarra. Chatarra y todos mis amigos me decían, pero Vicky, pero era una cosa que era mi fascinación. Siempre me iba por los sanos, los vegetales. Era una cosa que el ejercicio... ¿Y después te metiste con el ejercicio? Y luego me metí con el ejercicio. En mi país, en Venezuela, yo estudié otra cosa, porque depende de, como digamos, en la familia, en cómo estás, en la carrera. En la escuela, en la carrera siempre nos decían ser abogado, doctor, o lo que sea. Nunca te dices, seguí tu pasión o ser instructor del estado. Siempre dicen, tenés que ser abogado o doctor. Sí, típico, pero entonces siempre yo quería hacer mi ejercicio, entonces para mí siempre eso fue como un hobby. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos y me di cuenta que yo podía hacer una vida y llevar el hobby, lo que a mí me gusta, eso dije nada, eso es lo que yo me quiero decir. Porque podías hacer un negocio, que podías hacer un negocio de tu pasión. Siguiendo mi pasión, como dices tú, me dediqué, porque era algo que yo siempre me ha gustado, siempre he querido leer desde pequeña, una revista de salud, de ejercicio, yo, eso era siempre lo que yo iba. Entonces crecí aprendiendo cada vez más y más relacionado al tema. Cuando llegué aquí y tuve la oportunidad de ayudar. Sería emprendedora. Sí, porque tuve la oportunidad con varias personas de ayudarnos, de transformarles el cuerpo. Y eso es lo que más satisfacción te daba, no simplemente tener tu cuerpo, tus ejercicios, pero sino que ayudar a otros. Eso es lo que más, la satisfacción más grande que nos da a nosotros, poder ayudar a otros a que sigan el camino que nosotros hemos adoptado. Bueno, yo sé que Vicky tiene un montón de rutinas para hacer y ya viene Vicky con una rutina de ejercicios, así que no se muevan de ahí, que ya viene Vicky. La rutina que siempre mostramos en Salud Activa es para que hagas desde la comodidad de tu casa. O sea que ahí nomás, en la comodidad de la casa, movemos los muebles y hacemos la rutina. Pero antes, antes, como ya estamos terminando el año, yo sé que le han pasado muchas cosas buenas a todo el mundo y a vos Vicky también, pero contame algo de lo mejor que te ha pasado este año. Si tenés que elegir una, yo veo ahí unos trofeos, ¿por qué no me contás un poquito de lo mejor que te pasó este año? Sí, mira, este año finalmente me decidí a dedicar 14, 16 semanas a mi cuerpo, a la nutrición, al ejercicio, para demostrarle a las demás personas que cuando tú quieres hacer algo y te dedicas, si tienes la motivación y sobre todo la disciplina, puedes lograr lo que tú quieres. Entonces, yo dije, siempre he querido concursar en competencias de bikini relacionadas al fitness y es algo que necesitas estar mentalmente preparado y tener un plan, un plan de comida, un plan de ejercicio. Y yo dije, este año, bueno, lo voy a hacer porque me siento motivada y sobre todo, como lo dije anteriormente, quiero mostrarle a los demás que sí se puede. Exacto, todo se puede. Todo se puede si tú lo quieres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hice, mire, participé en varias competencias y, bueno, aquí tengo el resultado, me gané en primer lugar. Felicitaciones. Gracias, gracias. Yo lo que quiero agregar es que Vicky es mamá también. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando uno tiene un bebé, todo es más difícil. No es como cuando uno no tiene un bebé. Entonces, si Vicky lo pudo hacer siendo mamá, sí se puede y sí se puede volver al cuerpo que uno tenía antes. Todo requiere disciplina. Ok, yo sé que ganaste entonces en dos competencias. Sí. Ahora, la parte del ejercicio para nosotros siempre fue nuestro amor y pasión. Pero, ¿cómo te cuidaste en lo que...? Porque siempre decimos, el ejercicio es parte de eso, pero la alimentación es muy importante, es casi el 70%. Entonces, algo bien breve. ¿Qué fue lo que no comías y qué es lo que más te concentrabas en comer para poder mantener tu figura para la competencia? Muy buena pregunta, Marcelo. Mucha gente me pregunta, Vicky, pero si tú siempre has sido saludable, nunca te veo comiendo comida frita, nada, pues, ¿por qué ahora tu cuerpo cambió de esa forma? Y la verdad es que tratando de balancear los nutrientes con el ejercicio que yo hacía y sobre todo quitando todo lo que relacionaba azúcar, toda la sal, la sal, todos los carbohidratos que no eran complejos, que no me daban energía, como el pan, la pasta, el arroz blanco, todas esas cosas, ¡pum!, afuera. Y entonces me dediqué a concentrar mi nutrición con proteínas, que eran todas limpias proteínas, vegetales, carbohidratos complejos, que eran los que me daban la energía. Proteínas principalmente, todo lo que viene de los animales y las plantas, ¿verdad? La verdad es que me enfoqué mucho con el pescado. ¿Pescado? Sí, comía carne de... La carne más magra. Exactamente. Y es fácil de digerir, porque mi programa era de comer cada dos, tres horas. Exacto. Entonces llegó un momento que mi metabolismo estaba tan rápido que todo lo que yo comía mi cuerpo lo usaba como energía. Y así es que yo iba quemando todo, exactamente todo. Llegó un momento que yo me veía que en un día comía hasta siete, ocho veces. Wow, pero pequeñas porciones. Pequeñas porciones y que yo sabía que mi cuerpo lo utilizaba. Y sobre todo agregando mucho más agua de lo normal. Agua, agua, siempre decimos que vamos a tomar mucha agua. Agua, sí, mira, más de un galón. Yo cargo siempre conmigo mi galón y todo el mundo me dice, yo te he visto, yo te he visto. Vicky carga un galón que son como cuatro litros, son cuatro litros de agua y lo cargas y te lo tomas todo el galón por día. Hasta uno y medio, Marcelo. ¿Por qué medio, Dios mío? Llega un momento, pero bueno. Sí, pero es algo que condicionas tu cuerpo. Ejo es como todo. Mientras más lo haces, tu cuerpo se adapta más. O sea, como se acostumbra. Claro, principalmente iba al baño a cada minuto. Pero ya un momento que el cuerpo se acostumbra y más bien el cuerpo te lo pide. ¿Por qué se hace un poco más? Claro. Entonces eso me ayudaba a no retener tanta agua, porque todo mi cuerpo lo utilizaba. Y ya ahí mi cuerpo iba cambiando. Entonces con la comida balanceada, más el ejercicio, más el agua, mira, mi cuerpo fue construido cambiando. Y así fue como ganó dos. Pero entonces para hacer un recap y antes de pasar a la rutina de ejercicios de Vicky, lo que Vicky hizo fue tomaba más agua, eliminó toda la comida chatarra, se concentraba mucho en el pescado, el pescado es la carne más magra, y también muchas legumbres y frutas y verduras. Claro que sí. Por supuesto. Ok, yo creo que lo segundo también mejor que le pasó a Vicky fue haber participado en nuestro DVD, que ahí ya saben dónde conseguirlo. Y a mí nadie me preguntó qué fue lo que mejor me pasó este año. Y por supuesto. Lo pregunto yo solo, fue haber lanzado finalmente mi libro. Después de tanto tiempo escribiendo todo lo que comparto con mis clientes, ahora está en ese libro disponible para todo el mundo. Bueno, Vicky, gracias y felicitaciones. No solamente ganó uno, Vicky, ganó dos. Así que a seguir los consejos de Vicky, que van a ganar sus premios también. Y si no participan, igual el premio es la vida de tener el cuerpo que tanto han deseado. Vicky, entonces pasemos a la rutina de ejercicios. Claro que sí, listos. Ok. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí hoy para ustedes, para ayudarlos con una rutina muy buena, muy efectiva para las piernas y los abdominales. Muchas personas siempre me preguntan, Vicky, ¿qué podemos hacer en la casa? Sobre todo las mamás, que no pueden ir al gimnasio. Y entonces, bueno, aquí les tengo una muy buena. Primero, les voy a enseñar un poco lo que es la forma. Cómo hacerlo de una forma de vida para que no se hagan daño en las rodillas, en la espalda, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer, van a ser sentadillas. Y para las sentadillas me pongo de lado para que vean que las rodillas no se me están pasando de la punta del pie. ¿Por qué? Es muy importante que la cadera la agachen hacia atrás. Y cuando hagan las sentadillas, se queda en 90 grados, ¿ok? Entonces van a subir y luego van a hacer la estocada. Muy importante, muchachas y muchachos también, porque todos queremos tener las piernas duras. No pasen las rodillas de sus pies, porque después le va a doler y va a decir, ¿qué pasó? ¿Fue Vicky? No, les estoy diciendo, las rodillas por detrás, la espalda recta. Y eso es muy importante. El otro ejercicio que vamos a hacer son abdominales. Ahora les demuestro cómo lo vamos a hacer cuando empiece la rutina. Y otro muy importante que es cuando vaya a hacer los sides, las estocadas de lado, es que igualmente no pasen las rodillas de, la base de la rodilla del pie. Muy importante. Y que bajen lo suficiente para que hagan efecto en los glúteos y en las piernas, ¿ok? ¿Están listos? Bueno, hoy yo voy a utilizar mi timer, mi teléfono es muy efectivo, lo pueden bajar la aplicación. Y voy a poner un minuto cada ejercicio y voy a tener 15 segundos de descanso entre ejercicio. En esos 15 segundos puedes estirarte, seguir moviéndote. Lo que yo voy a hacer es que voy a pretender que voy a estar brincando la cuerda, ¿ok? ¿Están listos? Yo estoy lista, vamos. Aquí va. Lo primero que vamos a hacer, las sentadillas y las estocadas hacia atrás, ¿ok? Vamos, sentadillas y cambio de pierna. Sentadillas y cambio de pierna. Sigan conmigo que ya van a empezar a sentir que les va a quemar esos músculos. Y muy importante, siempre respiren por la nariz y tomen su tiempo. Cada quien lleva su nivel, ¿verdad? Si necesitan hacerlo un poco más lento, no hay problema. Si ustedes piensan que yo voy muy lento y quieren ir más rápido, eso es de ser de ustedes, ¿ok? Sigan bajando hasta que escuchemos el beep, que sería el minuto, ¿ok? Sigan. Ya yo estoy sintiendo las piernas que me queman. Sigan conmigo, muchachos. Y a la misma vez. Listo, un minuto. Ahora vamos a ir a hacer abdominales. Para los abdominales es muy importante que se ayuden con los brazos, ¿verdad? Para que tengan más fuerza al subir la parte de arriba. Listo. Se ayudan y tocan la punta del pie. Para atrás. Y tocan la punta del pie. Y sigan conmigo, muchachos. A la misma vez, lo van a sentir en las piernas también. Sigan. Y sobre todo para trabajar la parte de los lados. De los abdominales. Arriba. Y atrás. Cada quien, como dije antes, lleva su propio ritmo, ¿ok? Todas las que puedas hacer en un minuto. Vamos. Ya empezamos a sudar un poquito. Eso quiere decir que estamos trabajando fuerte. Y respirando, ¿ok? No aguanten la respiración. Porque no van a durar nada. Sigan. Ya falta poco. Y arriba. Ahora, el otro ejercicio que vamos a hacer es de los lados. Como había dicho antes. Me voy a poner esta ubicación para que vean. Que una pierna la voy a abrir toda. Esta la doblo. Y esta la dejo lista. Recta, ¿ok? Abajo. Y a la posición inicial. Abajo. A la posición inicial. ¿Ok? 90 grados, muchachos. ¿Para qué? Usen esos músculos. Sobre todo de los glúteos. Que todas nos preocupamos, ¿verdad? Abajar todo. Respiren por la nariz. Importante. Esta pierna bien derechita. Para que no pierdan el control. Y el balance. ¿Ok? No sé cómo vayan ustedes. Pero ya yo estoy sintiéndolo. Mi corazón empezó a latir rápido. Eso quiere decir que estoy trabajando fuerte. Espero que ustedes estén trabajando conmigo. Y quemando todas esas calorías. Que seguro que nos comimos. Que se comieron en las navidades. Igual como yo. Aquí vamos. Y ya casi. Sigan. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo. Con la otra pierna. ¿Ok? Acuérdense. Esta pierna va a estar recta todo el tiempo. Y vamos a bajar 90 grados. Con la otra. ¿Listos? Esperar el beat. Y aquí vamos. Ya casi vamos a terminar. La primera vuelta. ¿Ok? Sigan. Muy importante. Sigan respirando. Y como yo siempre digo. En cada ejercicio. Mantengan sus abdominales apretaditos. Los abdominales no se trabajan nada más haciendo. Sit ups. O. Abdominales de ejercicio. Se usan también haciendo otro tipo de ejercicio. Como por ejemplo este. Que los estoy usando cada vez que me empujo hacia arriba. Los abdominales fuertes muchachos. Sigan. Ya casi. Así. Respiren por la nariz. Sienten que queman el músculo. Eso quiere decir que están trabajando y lo están haciendo bien. Si no duele. Es que no están empujando lo suficientemente duro. Yo lo estoy sintiendo. Y como ven ya empiezo a sudar. Listo. Ahora lo que pueden es bajar un poquito. Y hacer un poquito de. Como que estuvieran. Brincando la cuerda. Para regular un poquito las palpitaciones del corazón. Es muy importante. Que cuando terminen. Se estiren. ¿Verdad? Sobre todo los músculos que trabajaron. Las piernas. Uh. Tomen buena respiración. La otra. Siempre pueden tener una pared o algo de donde agarrarse. Para que no se vayan a caer. Respiren. Y acuérdense. Este ejercicio fue una sola vuelta. La idea es que lo hagan tres a cuatro. Pero yo sé que después de las navidades. Van a estar fuera de aire como yo. Así que empiecen como con unas dos. Y de poquito a poco lo van subiendo. Dos o tres veces a la semana. Sería magnífico. Y acuérdense. Llevar una comida bien balanceada. Porque si no. No van a ver resultados. Fue un placer haber estado con ustedes hoy. Y nos vemos para la próxima. Chao. Para ir cerrando el show del día de hoy. No nos podemos ir sin responder las preguntas que siempre nos llegan a Facebook. Recuerden que si tienen preguntas de salud, nutrición, ejercicios o belleza. Déjenos las preguntas en nuestra cuenta de Facebook. Que aparece ahí en pantalla. Y les prometo que voy a tratar de responderles a todo el mundo. Bueno. Tengo mis invitadas de lujo. Y las vamos a hacer las preguntas a nuestras invitadas. Mirá. La primera pregunta se la vamos a hacer a Sol. Me vas a ayudar a responder esto, Sol. Carlos, de acá nomás, de Mirna. Nos pregunta. Nunca he hecho ejercicios, pero me gustaría comenzar una rutina. ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? Sol, ¿qué puede ser una persona que nunca hizo ejercicio? Primero que nada salir a trotar media hora y después un poquito de intervalo, correr unos minutitos, después trotar otra vez. Pero una semana trotando de a media hora. O sea que si nunca ha hecho ejercicio, por lo menos, ni tampoco puede trotar, que empiece a caminar. Claro. Que empiece a caminar por lo menos 20 minutos todos los días por la primera semana. Media hora. Y poco a poco le va agregando 5 minutos a esa semana hasta que pueda caminar o trotar unos 25 a 30 minutos. Después de ahí, como dice Sol, ya se va a ir adaptando a esa rutina y puede empujarse un poquito más trotando. Pero recuerde, siempre de a poco, siempre de a cuerpo, de a poco. Usted, una vez que empiece a hacer este tipo de ejercicio, el cuerpo se va a adaptar y poco a poquito el mismo cuerpo le va a ir pidiendo más. ¿Por qué? Porque ya esa caminata está muy fácil, entonces empieza a trotar. Como dice Sol, cuando empiece a trotar, puede trotar por unos minutitos y caminar por unos minutos. Trota y camina hasta que después pueda tener una rutina de trotar sin caminar por lo menos 20 a 25 minutos y vuelve otra vez a hacer lo mismo que hizo antes y agregar 5 minutos a esa distancia. ¿Ok? Bueno, gracias Sol. Vamos a otra pregunta. Esto me lo hace, esta pregunta me la hace, me la hace Ana, Ana, Ana de Texas. Y dice, vamos a hacer la pregunta a Vi. Soy mamá de dos chicos y hago ejercicios dos o tres veces por semana, pero no logro endurecer el abdomen. ¿Qué estoy haciendo más? Muy buena pregunta, Marcelo. Gracias Ana por la pregunta porque muchas personas me preguntan eso. Y la gente piensa que haciendo ejercicios, si es abdominales, haciendo una hora de cardio, te va a dar los six pass, como le decimos nosotros. La realidad está en lo que comes, así que tienes que mirar muy bien tu comida, tu nutrición que sea balanceada. Quitar todo el azúcar, todo lo que son sal, todas las comidas de fritura, toda la comida que tenga mucha grasa y tratar de quitar el pan, la pasta y todo eso. Y las bebidas alcohólicas, eso es muy importante. Yo sé que es difícil para algunas personas, pero todo ahorita en la fiesta. Después de la fiesta, pero una de las cosas más importantes porque tiene mucho azúcar. Entonces si tú miras muy bien lo que comes y conjuntamente con el ejercicio, claro, tienes que tener un ejercicio también que lo seas, que lo cambies. No siempre hacer lo mismo porque tu cuerpo se te acostumbra. Exacto. Y no lo cambias. En esa respuesta hemos abarcado varias cosas. Primero, principal, como dice Vicky, hay que eliminar las comidas con alto contenido calórico, como hacer las frituras, la de cola, las harinas blancas y los azúcares. Segundo, pueden hacer mil abdominales, pero el músculo se va a poner duro, pero si no se cuida lo que está comiendo, esa barriga, ese pedacito de grasa que está entre los... Estos son los abdominales y hay algo que cubre los abdominales, ¿verdad? Sí, podemos hacer mil abdominales, este abdomen se va a poner súper duro, pero si no cuidamos lo que come, todavía tenemos esa barriguita que la está tapando. Entonces, como dice Vicky, siguen haciendo el ejercicio. A medida que empezamos a cuidarnos de lo que comemos y lo ejercicio, esa barriguita empieza a bajar, a bajar, a bajar y se empiezan a ver los abdominales. Entonces, para responderle a Ana, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Bueno, tal vez el ejercicio está bien, ha hecho mucho ejercicio, pero tal vez no estamos comiendo lo suficientemente bien, como diríamos. Y aquí hay otra cosa muy importante, que es el tipo de ejercicio. A veces si hacemos un solo tipo de ejercicio, el cuerpo, el músculo se adapta tanto a ese tipo de ejercicio que ya después nos trabaja. Entonces, hay que hacer diferentes tipos de ejercicios, como nos han demostrado las chicas, en otro segmento vamos a tener más ejercicio con las chicas. Es hacer una variedad de diferentes tipos de ejercicios, ¿para qué? Para que el músculo no se acostumbre siempre a hacer lo mismo. Entonces, esa forma lo mantenemos al músculo siempre trabajando y quemando calorías, ¿ok? Bueno, chicas, gracias por estar hoy con nosotros. No va a ser la última vez que la vamos a tener a Sole y a Vicky, ya van a ver más de Sole y Vicky con rutinas de ejercicio. Les deseo un feliz año. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Es decir, que siempre, como los entrenadores, siempre tenemos esa mentalidad positiva. Siempre decimos, todo va inclusive, si las cosas les van yendo bien, va a ser inclusive mucho mejor el año que viene. Claro que sí. Simplemente hay que tener las ganas de hacer las cosas, la disciplina, como lo han hecho las chicas, y una motivación para hacer algo. Eso es muy importante. Como dice Sole, yo me motivaba en las artes marciales por lo que me atrapó. Entonces, siga eso. Claro. Como dijo Vicky, yo tenía la disciplina. Yo quería participar en competencias de bikini, de fitness. Se lo propuso y ahí está. No hay truco acá. Pero hay que tener las ganas, la motivación y tomar acción. Porque muchas veces decimos, vamos a hacer las cosas y lo dejamos de lado por una cosa, la otra. Sí, la motivación hay que estar ahí. Y si pierdes motivación, yo siempre digo, agarra una foto, algo, algo. Cuando uno visualiza algo, que es lo que quiere ser, esa visualización, la visualización, lo va a crear algo en la mente, que es el poder de la atracción. Y ya vamos a hablar otro día. Y ya vamos a hablar otro día. Y ya vamos a hablar otro tema. Es otro tema. La motivación es otro segmento. Vamos a hacer un episodio pura y exclusivamente acerca de motivación. Porque hay muchas formas de motivarse, más allá de solamente agarrar a un amigo y vamos a hacer ejercicio juntos. Hay muchas cosas. Claro. Como dice, todo empieza acá. Uno lo visualiza. Vicky, yo me imagino que ella ya se veía. Se veía en el estadio y agarrando su premio. Claro que sí. ¿Qué pasó? Se logró. Claro. Se veía ella haciendo arte parcial y enseñando a otro. Lo visualizó tanto que el poder de la atracción hizo que pasar. Yo tengo un montón de cosas que estoy visualizando y ya van a llegar. Pero así, poco a poco, mi gente, no hay que dejar, no hay que abandonar, hay que seguir adelante. Y si las cosas no le salen como usted quiere, es porque el destino tiene algo preparado mejor para usted. Hay que seguir. Entonces, mi gente activa, que tengan un 2015 de lo mejor. Y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!